Gracias por ver el video. Y tú, Shalom132 y Kehilah Gozo y Paz. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Y hágalo pronto y con toda confianza en esta Kehilah no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Esta es la Japtará de la Parashah Kedoshim. Vamos a ir a Ezequiel, vamos para allá, a Ezequiel en el capítulo 20. Vamos para Ezequiel 20. Y pueden anotar en sus apuntes, si son tan amables, amados Sahim. Aquí nuestro Elohim usa al profeta para recordar al pueblo lo que él había ordenado. Es decir, está utilizando al profeta Ezequiel para recordar al pueblo lo que él había ordenado. Pero el pueblo faltó a ello, es decir, no cumplió con lo que el Eterno había demandado. Entonces, fueron exiliados, expulsados de Ezequiel y así, lógico, al exilio. Ahora, hay una frase que me gustaría que anotaran, amados Sahim. Los mandamientos, las mitbots, los mandamientos del Elohim son para que vivamos con ellos, en ellos. Son para que vivamos con ellos, en ellos. Nos conviene vivir con los mandamientos. Recuerden que es la Haptara de la Parashah Kedoshim. Ezequiel 20. Dice así. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Yahweh y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Entonces, recordamos que el consultar a Yahweh es para el pueblo ir hacia el profeta, es ungido como profeta para recibir respuesta del Eterno. Dice el 2 y vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Y eso, amados Sahim, hago un paréntesis. Entonces, es verdad. La más hermosa tierra de todo el planeta es la tierra de Israel. Bendito es el Abacadosh. Bueno, dice entonces, el 7, entonces les dije, cada uno eche de de sí las abominaciones de delante de sus ojos, por eso nos guardamos los ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahweh vuestro logín. Entonces, lo que nos manda el Eterno es deshacer todo lo que es en los ojos, porque ya lo he ministrado, los ojos son la lámpara del cuerpo. Más ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No he hecho de sí cada uno de las abominaciones delante de sus ojos. Es muy importante que subrayen eso de ojos, ojos. Ni dejaron los ídolos de Egipto. Mucha gente ni siquiera ha salido de Egipto, decía yo. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Hago un paréntesis, entonces nosotros conocemos que hay que guardar el Shabbat, vamos a guardarlo bien. No trasgredamos Shabbat. Sabemos lo que es un Shabbatón, como el que acabamos de pasar en Shavuot, un gran Shabbat, no lo trasgredamos, ¿de acuerdo? Seamos conscientes de ello, no ir en pos de nuestros propios caminos, no hablar nuestras propias palabras. Dice el 9, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos, de las naciones en medio de los cuales estaban en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto fue por Rájem, por Rájem, ¿sí? O sea, por Rájemín nos sacó de Egipto, ¿de acuerdo? Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre, perdón, el hombre que los cumpliera, vivirá. A ver todos, por favor, el 11, amada Keguila, todos, fuerte, omén. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal. Ya vimos, había dado un tema donde te dije, por favor, que subrayara señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santificó. Que los santificó. Entonces, si alguien no guarda bien el Shabbat, Yahweh no es su Elohim, es Satanás. Eso tenemos que tenerlo bien presente para evitar una sacudida o una nalgada fuerte del Eterno. Entonces, debemos de considerar que si el Eterno nos está diciendo, vas a guardar el Shabbat, vamos a guardar el Shabbat y lo vamos a hacer bien. De acuerdo, no transgrediendo nada, nada. Y si alguien transgredió el Shabbatón de Shavuot o este Shabbat, arrepiéntete, arrepiéntete en serio, arrepiéntete. Luego dice el 13, más se reveló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, subrayen otra vez. Y mis días de reposo profanaron en gran manera, dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Tenemos que entender que viene la gran tribulación y después la ira y nosotros queremos ser guardados. Tus hijos, tú quieres que tus hijos sean guardados. De acuerdo, los nietos, etcétera. Bueno, entonces guardemos el Shabbat. Guardemos el Shabbat. Este día analicemos con profundidad ello. Pero actúe acá, dice, pero actúe a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. ¿Te das cuenta? La segunda raje. También yo les alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Se vuelve a repetir, eres Israel, es la tierra más hermosa de todo el planeta. Amén. Dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. A ver todos el 16, amada Kehila. Amén. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y ni iban a los trabajos profanaron, porque tras los ídolos iba su corazón. Con todos los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Y apartad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, esa es la manera que se reconoce que uno es hijo de Yahweh, si uno guarda el Shabbat, ¿de acuerdo? Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, tercera vez. Es muy importante. Profararon mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Entonces, por eso aquí hemos gritado, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. La tercera, Rahem. En cuanto a que el Eterno no quiso hacer eso, para que no dijeran qué clase de Elohim tiene Israel. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparcería entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, estoy leyendo el 24, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Muy importantes. Para los que profanaron Shabbat, ¿qué fue lo que te atrajo en tu vista? Algo físico, analícenlo. Algo físico. Claro, tiene que ser algo físico. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Fíjate muy bien. Y los contaminé en sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Yahweh. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Yahweh el Adón, recuerda que habían ido los ancianos de Israel a consultar a Yahweh, estaban frente al profeta, ¿de acuerdo? Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Yahweh el Adón, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dárselas, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y ahí sacrificaron sus víctimas, sacrificaron sus víctimas, y ahí presentaron ofrendas que me irritan. Ahí pusieron también su incienso agradable, y ahí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Vama hasta el día de hoy, el lugar alto. Por eso nosotros hacemos oraciones, si te has fijado, atamos todo poder satánico, que se ha derribado todo lugar alto. ¿Sí? ¿Recuerdan las tefilot? Porque en los lugares altos, en los cerros siempre hay ídolos. Ahí es donde van los brujos a hacer sus conjuros y demás para maldecir a la gente. Dice el 30, pues a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy, y he de responderos yo, casa de Israel. Vivo yo, dice Yahweh el Adón, que no os responderé. Entonces, si queremos que el Eterno nos responda a nuestras oraciones, no profanemos Shabbat. No profanemos Shabbat. Es muy importante guardar bien el Shabbat. ¿Por qué ir tras nuestros propios caminos? Tenemos muchos días para ir, hacer lo que el Eterno nos ha ordenado, trabajar y hacer compras y demás, pero ¿por qué hacer trasgresión de Shabbat? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, pensado, perdón, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Yahweh el Adón, que con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras y en que estéis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Adón. Y mira, estamos hasta acá y él está litigando todavía con el pueblo de la rebelde. No sé si me doy a entender. Está clara la Tanakh. Ya no es en el desierto, es entre las naciones. Es entre las naciones. Dice el 37, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar a los vínculos del pacto y apartaré entre vosotros a los rebeldes. Y eso es lo que le pido al Eterno todos los días, más de diez veces al día. ¡Aleluya! Que se lleve la escoria de lo que hay acá o allá. No vale la pena seguir haciendo, cargándose con problemas. Y apartaré entre vosotros a los rebeldes. Pero fíjate que va a usar la vara. Va a usar la vara. Y os haré pasar el 37 bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaremos a la tierra de Israel no entrarán. ¿Entrarás al milenio si no guardas el Shabbat? ¿Entrarás al milenio si no pudiste guardar un Shabbatón? Y sabréis que yo soy Yahweh y a vosotros oh casa de Israel así ha dicho Yahweh y Ladón andad cada uno tras sus ídolos y servirles si es que a mí no me obedecéis pero no propanéis más mi santo nombre su caduz nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Así que si vas a venir a Shabbat o a Shabbat o a Rosh Hodes etcétera etcétera y no vamos vamos Rosh Hodes no se guarda como Shabbat pues pero si no vamos a cumplir bien la Torah no vamos a guardar bien los Shabbatot ¿de qué sirve venir y tomar pan y vino y danzar? De nada sirve dice el 40 pero en mi caduz nombre en el alto monte de Israel dice Yahweh y Ladón ahí me servirá toda la casa de Israel toda ella en la tierra allí los aceptaré y ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas apartadas como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras que estéis esparcidos y seré exaltado en vosotros a los ojos de las naciones y sabréis que yo soy Yahweh cuando os haya traído a la tierra de Israel la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a vuestros padres esto es para nosotros amada Keila y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros sellos en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis y sabréis que yo soy Yahweh cuando haga con vosotros por amor de mi nombre no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras o casa de Israel dice Yahweh el Adón vino a mi palabra de Yahweh diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia el sur derrama tu palabra hacia la parte austral profetiza contra el bosque de Negev y dirás al bosque de Negev oye la palabra de Yahweh así ha dicho Yahweh el Adón y aquí que yo enciendo en ti fuego el cual consumirá en todo árbol verde en ti todo árbol verde y todo árbol seco no se apagará la llama del fuego y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte ahora hago un paréntesis hay mucho que ministrar acá cuando estuvo el imperio otomano ellos empezaron a cobrar impuestos hasta por los árboles que había en la tierra de Israel y entonces prefirieron talar los árboles para no pagar impuestos y entonces se cumplió la palabra porque Yahshua es Yahweh cuando dijo Jerusalén Jerusalén vendrán te sitiarán y tu casa será dejada desierta y así quedó pero hay la esperanza que volveremos allá y el Negev será un una cosa hermosísima amados para los que guarden Torah para los que los que teman la Torah y verá dice el 48 toda carne que yo Yahweh lo encendí no se apagará y dije a Adón Yahweh ellos dicen de mí no profiréis estas parábolas hoy tuve un sueño y entonces tú podrías decir ya no me cuente sus sueños ya no me cuente usted sus sueños ni me cuente usted que tengo que cerca dos ni me cuente usted que tengo que guardar Shabbat yo iba caminando en el sueño yo iba caminando y se acerca una prostituta y me dice quiero tener relaciones contigo le dije no fuera de acá y la prostituta entonces a la hora que yo volteo le veo la cara una cara horrible prácticamente con pocos dientes y me dice pero vendrá uno y voy a fornicar con nueve ese fue el sueño ahora después le pedí la interpretación al eterno y ya me la dio bendito es el abacados vendrá uno que trae nueve y fornicaré con los nueve tremendo entonces siempre que nosotros anunciamos algo o que leemos la palabra mucha gente dice no ya no quisiera seguir escuchando a este hombre o a los que ministran porque no soy el único ni el mejor entonces por eso le dijeron ellos llegaron a consultar a Yahweh pero llegaron lógico con el profeta Ezequiel y entonces aquí ellos le dijeron no ya no no queremos oír esas cosas no queremos oír querían seguir pecando entonces si hay alguien aquí que le molesta que le diga yo que guarde bien Shabbat es porque no pertenece a esta quejilá si no guarda bien el Shabbat vamos al libro de Amos Amados Sahim el Ahab Tara de Kedoshin el Eterno quiere que seamos verdaderamente santos para que se entienda ¿de acuerdo? si vamos a Amos y vamos a buscar el capítulo nueve el capítulo nueve y en el verso siete bendito es Yahshua Mashiach Amos nueve verso siete hijos de Israel no me sois vosotros como hijos de Etíopes dice Yahweh no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Kator y de Kir a los arameos aquí los ojos de Yahweh y el Adón están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra mas no destruiré de todo la casa de Jacob dice Yahweh porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones estamos siendo zarandeados tenemos que entender eso como se zarandea el grano en una una criba y no cae un granito en la tierra a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo cuidado amados aquí viene la tribulación tenemos que guardar el Shabbat correctamente con celo guardar la Torah que dice no se acercará ni nos alcanzará el mal a ver todos lean el 10 por favor o men dice entonces eso es lo que piensan los pecadores verdad jajaja no nos va a alcanzar el mal el pecado les va a alcanzar en aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David ya lo está haciendo es la restauración y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas la restauración y lo edificaré como en el tiempo pasado y aquí estamos para cabo del eterno los que amamos al eterno de verdad para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones dice Yahweh que hace esto y aquí vienen días dice Yahweh perdón en el que en que el que ara alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los coviados se derretirán y traeré el del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán plantarán viñas y vivirán en vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di y hasta Judá falta la casa de Israel ha dicho Yahweh el ojín tuyo entonces la promesa está donde estaba desierto está preparado para ti para ti para ti es que es la Tanaj y para mi pero de nosotros depende si entramos a la tierra prometida en cuanto el milenio para reinar con Yahshua Mashiach ve como guardaste este Shavuot como guardaste este Shabbat analízate vamos a Primera de Kefas bendito es el Abacados Primera de Kefas uno vamos a Primera de Kefas uno y en el verso trece vamos para allá rapidito Primera de Kefas uno trece por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia en la rajem que se os traerá cuando Yahshua Mashiach se ha manifestado o sea es que este verso va emparejado con todo lo que hemos leído por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento así como era ceñid los lomos ¿recuerdan eso? sí para poder correr aquí la idea es ciñe pues pero tu entendimiento que seamos sobrios y esperad por completo en la gran compasión que os traerá cuando Yahshua Mashiach venga otra vez sí toque el shofar seamos arrebatados después de la tribulación y antes de la ira y estemos con él por la eternidad como hijos obedientes el catorce no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia tú ignorabas el Shabbat ahora conoces el Shabbat no tienes por qué quebrantarlo sino como aquel que os llamó es Kadosh sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed Kadosh como yo porque yo soy Kadosh todos el 16 Amen ahora vamos a 1 Corintios capítulo 6 Amado Sahim 6 1 Corintios 6 en el verso 9 entonces volvemos a analizar si realmente vamos si somos salvos por la rajem de Yahshua Mashiach y si vamos a entrar a la tierra prometida no quebrantes el Shabbat guarda bien el Shabbat todavía hay mucho quebrantamiento del Shabbat no debe de ser eso 1 Corintios capítulo 6 verso 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim no erréis ni los fornicarios ni los idólatras o sea la idolatría que tuviste en este Shabbat para quebrantarlo la idolatría la idolatría que tuviste en este Shabbat semanal para ir tras ello porque no has circuncidado tus ojos ya lo veíamos en Ezequiel ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los cosechan con varones ni los ladrones ni los ábaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores eran el malhud el reino de Elohim y esto erais algunos aquí está diciendo Saulo mas ya habéis sido lavados y habéis sido apartados y habéis sido justificados en el nombre del Adón Yashu HaMashiach y por el Wajakodes de nuestro Elohim todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna o sea siendo totalmente santos para el Eterno para que se entienda ¿de acuerdo? aleluya sigue ministrando entonces en el 15 no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach Yashua quitaré pues los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne y entonces el Eterno sabía que se iba a ministrar esto hoy yo no lo sabía vamos tenía preparado el tema pero no sabía que yo iba a ministrar esto hoy sino hasta dentro de ocho días y entonces el sueño donde voy caminando y una prostituta se acerca quiero tener relaciones contigo fuera de acá pero después la prostituta me dice pero vendrá uno y trae nueve y fornacaré con ellos y están acá van a ser próximos algunos porque no se cuidan no se guardan o no sabéis dice el 16 que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Adom un espíritu es con él aleluya huid de la fornicación a ver esa parte cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Oaxacodis el cual está en vosotros el cual tenéis de lohim y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio exaltar pues a el ojín en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son del ojín todo es del ojín bendito es el Abacados ahora vamos a a la Torah a Éxodo 20 Éxodo 20 en el verso 5 ya sabemos los mandamientos de veras sí pero vamos los aplicamos porque a lo mejor los sabemos pero no los aplicamos entonces en Éxodo 20 verso 5 dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás está hablando de las imágenes porque yo soy Yahweh to el ojín fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y tenemos el Shabbat a partir del verso 8 porque la para la captará es de que dos es aquí el 20 la señal la señal el pacto el pacto acuérdate del día de reposo para apartarlo para consagrarlo para apartarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra y viene lo que tú y yo ya conocemos pero realmente lo estamos haciendo bien ¿cuántas veces hemos leído? ahora vamos al libro de Josué adelantito amada que irá vamos para allá Josué 24 y así el eterno me lo autoriza entonces ya daré la interpretación completa de ese sueño Josué 24 en el verso 19 aleluya dice entonces en el verso Josué 24 lo tienen verso 19 entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Yahweh porque él es el ojín kadosh el ojín celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados todos por favor amén ahora la parasha que ya está filmada en el canal de YouTube Shalom 732 la parasha si puestan a notarlo como un recordatorio de Bajra Levítico 19 verso 1 hacia el capítulo 20 verso 27 19 1 al 20 27 de acuerdo si amén y vamos a recordar esto en el 19 verso 2 lo tienen Levítico busquenlo Bajra 19 entonces va de 19 1 al 20 27 date cuenta que en el sueño después voy a si el eterno me autoriza voy a dar toda la dar la interpretación que me dio el eterno quiero fornicar contigo no la cosa es quisiera el diablo tirarme Yahshua Hamashi la reprenda la cosa es esta que en el sueño la seguridad de que esa prostituta si ya daba por hecho que iba a fornicar con los 9 más el 1 tremendo entonces en el 19 2 habla toda la queguila de los hijos de Israel y diles quedo shim seréis porque cada soy yo Yahweh vuestro lohim luego en el 27 dice apartaos pues y sed quedo shim porque yo soy Yahweh vuestro lohim y guardar mis estatutos y poner por obra yo Yahweh que os aparto de acuerdo si ahora vamos al verso 26 20 26 20 26 habéis pues desearme quedo shim porque yo soy Yahweh porque yo Yahweh soy Kadosh dice el Atanaj y os he apartado de los pueblos para que seáis míos es una bendición ello de acuerdo ahora en algunas el hebreo por ejemplo no es que alguna palabra tenga varios significados pero si varias palabras tienen un significado entonces Kedashah quiere decir ramera Kedashah ahora la cuestión es esta vamos a ver y recordamos entonces lo que mencionaba yo en la Parashah hace un año vamos a Génesis 38 vamos para allá Amada Kegila Génesis 38 en el verso 21 entonces a los que son mientras más relación tengamos con Elohim mayor es el juicio si 38 en el verso 21 lo tienen y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo donde está la ramera de Naim junto al camino y ellos le dijeron no ha estado aquí ramera alguna eso tú ya sabes la historia de Judá si recuerdan ello si ahora tú recuerdas si el eterno nos está mandando ser santos no tenemos por qué ser como unas rameras o acostarnos con rameras o idolatrar algo porque eso sería igual que fornicar con una ramera vamos a Deuteronomio vamos para allá Deuteronomio 23 vamos a Deuteronomio 23 bendito es el abacado 23 17 y fíjate todo lo que está pasando ahorita en Israel en Tel Aviv las marchas gay y tanta cosa Deuteronomio 23 verso 17 lo tienen no haya ramera entre las hijas de Israel ni haya sodomita entre los hijos de Israel a ver todos homen y ahora que se hace sino marchas no del orgullo gay y a Shohamashia les reprenda eso va a venir ira del eterno vamos a Oseas a Oseas 4 en Oseas 4 verso 14 Oseas 4 verso 14 No castigaría a vuestras hijas cuando forniquen perdón no castigaría a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican por tanto el pueblo sin entendimiento caerá pero vamos nosotros fornicamos vamos fornicaste quebrantando el Shabbat porque es lo mismo es lo mismo según lo que hemos estado ministrando a ver el 4 14 homen entonces tenemos que tener buena relación con el Ojim repite conmigo tengo que tener buena relación con el Ojim guardaré Shabbat no pecaré sexualmente seré honesto daré sadaka a los pobres y no no tendré idolatría todo eso está en la parasha y ustedes la van a repasar la parasha quedó Shim hasta acá entonces quedó la haftarah de de quedó shim y no y no no Gracias.